Cuando yo nací, ya mi papá tenía la marimba y ya él estaba dando los primeros pasos en la marimba. Esos pasos que él aprendió, me los enseñó. Y viene quedando ese ánimo para comenzar a tocar marimba. Eso me hace que es lo que yo he tenido más metido dentro del instrumento. Hacer una buena marimba, bien sonora. Me voy a la montaña de mis pensamientos, me voy a los ríos donde están los materiales y pienso en qué tiempo se puede sacar. Y esa comunicación la tengo preparada para cuando me vea con los muchachos porteros. Les digo, muchachos, hay que cortarla así, de este tiempo. El sonar de cada instrumento de eso, para mí, eso es vida. Gracias. Gracias.